Clases de Spinner. Mirá, mirá los beneficios en principio. Ayuda a todo tipo de trastornos. Práctica al aire libre. Descuentos para jubilados. Se puede hacer en grupo. Alberto te enseña a usar el Spinner. Este mensaje que se viralizó en las redes sociales, en todas, en Twitter, en Facebook, en la que vos quieras. Ayuda a adelgazar también. Sí, realmente hasta un grupo de psicólogos, un foro de psicólogos lo recomendó, lo terminó recomendando. Lo único que pasó, el único problema, es que era mentira. Alberto, cuyo teléfono está ahí, se llama Alberto, no es profesor de Spinner. Se dedica la tecnología, 67 años, y tuvo que desinstalar el mensajero porque le estaban volviendo loco. Se convirtió en un verdadero fenómeno. Y la gente, ¿qué empezó a decir en las redes sociales? Rodi, vamos a ver lo que decían. En principio esto. A ver, se ofrecen clases de Spinner FacePan. Y te explica lo que es un FacePan, que es meterte justamente la palma de la mano. El Spinner quita el estrés y ayuda a adelgazar. Como dice el aviso de Alberto, yo con el Spinner este gigante. Muchos de nosotros no vendrían muy bien. Claro, adelgazás porque estás todo el día con el Spinner y no comés. Otra forma no creo. Este es buenísimo. Yo quiero laburar de eso, mando se ve. Realmente mucha. Alberto me sabrá explicar mejor y exprimir al máximo todo el potencial del Spinner, dice Valentín. Este otro, a ver, el fenómeno de las clases de Spinner falsas, si querés, también está en otros lados. Esta 5 euros sale en Europa. Lo rescatamos también de la web. Y acá, este que decía, en Argentina es pobre el que quiere. Hasta un funcionario del gobierno terminó publicando el número de Alberto, quizá creyó que era, dijo justamente algo así como un emprendedor. Miren lo que este ejemplo de emprendedor. Andy Freire lo puso y Alberto dice, la verdad no sé, porque lo publicaron. Alberto, buscá a quien te hizo esta broma. Sí. Alberto, buscá a quien te hizo esta broma. Se la tomó con humor. Hoy lo llamó a TV Noticias, hablamos con él. Se hizo famoso, Alberto. Y la verdad, sí, pena que no le sirve para nada, porque no daba clases de Spinner. Además, tuvo que desinstalar el WhatsApp. Sí, pero Alberto, si das las clases, avísanos. Que vamos a hacer una pregunta.